¿Quién va a votar usted? No, no se va a votar. Fabricio, nada más un mensaje para las personas en redes sociales que salgan a votar. ¿Cuál va a ser prácticamente las actividades que van a realizar el día de hoy? Claro, bueno, en efecto, darle un mensaje, un abrazo cariñoso a todos los costalicenses que hoy vamos a vivir esta fiesta democrática. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y con ustedes por todo el esfuerzo que han hecho, por todas las expresiones de cariño, de respeto, de solidaridad, de respaldo y pues pedirles que vayan a votar, esta es una fiesta que debemos vivir con la mayor alegría y el mayor respeto posible, vaya a su lugar de votación vaya en familia, disfrute esta fiesta, esta es la que nosotros hemos llamado la marcha definitiva, vaya y haga que se defiendan sus principios y valores a través del voto y que pues por supuesto este país sea gobernado por gente que quiera hacerlo para el bien suyo y para el bien de su familia para el bien del país en general, vamos a estar durante todo el día recorriendo el área metropolitana, sobre todo San José y al final del día Heredia y de la Juela y pues también visitando medios de comunicación los centros de votación donde nosotros vamos a estar ejerciendo el voto pero sobre todo pues vamos a estar saludando a todas las personas que en el camino nos podamos topar para darles las gracias por haber sido partícipes junto a nosotros de esta linda fiesta estamos muy contentos